Como he venido manifestando tanto en el Pleno cuando se votó la admisión a trámite de este Estatuto de la Reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, como en los trabajos de la ponencia, sostengo respecto de este texto y respecto del contenido de este Estatuto una posición contraria de fondo, no exclusivamente en lo fundamentado en las enmiendas que se mantienen vivas y que en este momento me corresponde defender, sino por lo que representan las enmiendas. Todas las enmiendas que he planteado, una de ellas fue admitida en el trámite de ponencia por el Grupo Socialista, incorporada, por tanto, al dictamen, el resto de las enmiendas, todas ellas son enmiendas de supresión de artículos que, a nuestro juicio, contravienen la legalidad, porque contravienen lo que, a nuestra manera de entender, es el texto constitucional. Tenemos, por tanto, una discrepancia de fondo sobre este Estatuto de Autonomía, lo mismo que sobre otros de estos llamados de segunda generación, que no tengo la oportunidad ni es necesario que en este momento plantee, pero que lo digo para que forme parte de lo que es, digamos, el discurso político que sustento a la hora de defender estas enmiendas. A nuestro juicio, establecer reservas hídricas en los Estatutos de Autonomía, ya las llamemos reservas, lo incorporemos al texto y a cada uno de los puntos, o lo llevemos a la disposición, a la exposición de motivos, como está planteada en este momento, por lo que viene de la ponencia. A nuestro juicio es, en fin, es una perversión, si me permite el presidente, diciéndolo con minúsculas y entre comillas de lo que denominaríamos el orden constitucional. Creo que hemos iniciado un camino que se inició en la legislatura pasada, de la que este Estatuto es consecuencia, en la que hemos iniciado un proceso de reforma constitucional por la puerta de atrás. El agua es un bien general, por tanto, su distribución, su utilización, los criterios con los que se hace debe de ser competencia del Estado. Mencionar el agua, las cuencas que transcurren por más de una comunidad autónoma, es pervertir el verdadero sentido de lo que dice la Constitución al respecto. A ver, entiéndanme, yo estoy, como no podía ser de otra manera, de acuerdo con que se pueda modificar la Constitución, incluso en esta materia, por supuesto. Podemos acordar que esta materia ya no sea una materia, digamos, de reserva para el Estado. Podemos decidir lo que queramos, pero debemos de decidirlo, en fin, pudiendo votar todos los españoles a la vez. Debemos de decidirlo modificando la Constitución y modificándola con claridad y haciéndoles a los ciudadanos la pregunta pertinente, la pregunta correspondiente. Y no, como a nuestro juicio se ha hecho, por la parte de atrás, como diría el clásico, con unos estatutos que tienen letra de estatuto, pero alma de Constitución. Estamos, por tanto, en contra de que haya una mención a las aguas, a la reserva hídrica, en cualquier sitio de los estatutos de autonomía. En este también no es una cuestión de cómo lo escribimos o de en qué sitio lo ponemos o de la cantidad de agua que reservamos, porque creo que la gente se merece un respeto, en el sentido de que hay que decir con claridad lo que se pretende. Creo que no es la hora de los subterfugios, que no se trata de bandear la cuestión de forma que cada uno pueda interpretar lo que quiera interpretar de lo que hemos aprobado. Las experiencias, algunas experiencias, en fin, de desarrollos constitucionales nos han demostrado que, cuando hemos optado por esta vía, nos ha ido mal. Además, tenemos más de treinta años de democracia. Algunas cosas que hicimos cuando aprobamos la Constitución en algunas disposiciones adicionales o transitorias que tuvimos que hacer en aquel momento, porque era una ocasión en la que había que hacer determinadas cosas, precisamente porque quizá no cabía otra forma de incorporar al constitucionalismo a todo el mundo, no han solido dar buen resultado, más bien lo contrario, han sido fuente de conflictos cuando no hemos hablado con claridad y cuando cada cual ha podido interpretar lo que decían los textos de la manera que particularmente más le convenía, según en la parte de España en la que estuviera hablando o la coyuntura política en la que estuviera interviniendo, no nos ha ido bien. Y como creo que no nos ha ido bien en el pasado, por muchas justificaciones que alguno intente, desde luego lo que no creo es que podamos seguir por esa vía. Creo que hay que ser exactos, que hay que ser rigurosos en el sentido de que todo el mundo lo podamos interpretar de la misma manera. Por eso digo con toda claridad que no me importa si lo ponemos en el preámbulo en un sitio o en otro sitio y si lo podemos interpretar de una u otra manera, creo que no se debe hacer mención a las aguas que transcurren por más de una comunidad autónoma en ningún estatuto de autonomía, que eso es lo que fundamenta nuestra posición contraria, que eso es lo que fundamenta todas nuestras enmiendas, que en eso se fundamentó nuestro rechazo a la tramitación de este estatuto de autonomía y que es por eso por lo que sostenemos la defensa de nuestras enmiendas, también hoy en este trámite de la comisión y por lo que avanzamos, que por tanto nuestra posición será negativa al voto final de esta tramitación y al dictamen de esta comisión.